Hola, mi nombre es Paulina Rojas. Represento a México. Mido unos 68. Por el momento estoy estudiando en la preparatoria. Al terminar me gustaría estudiar diseño de modas. Me gusta modelar. Me gusta jugar con mis perros. Me gusta compartir tiempo con mi familia. Te invito a que visites México. Mi nombre es Paulina Rojas. Soy de México. Hola, mi nombre es Paulina Rojas. Soy de México. En México, mi país, Juárez es la frontera más grande de México donde nací. Resalta particularmente las raíces de nuestra nación, lenguaje, costumbres, gastronomía y artesanías producto de nuestra gente, así como los lugares turísticos y construcciones que siguen recordándonos los acontecimientos de nuestra historia a través del tiempo. Como la exaudada fronteriza, que ahora es un museo importante del norte del país, mostrando la amplia visión de esta tierra de oportunidades en donde existe armonía de dialectos y espiritualidad en una sociedad que marca pautas de desarrollo. Nuestra tierra es el perfecto símbolo del espíritu. ¡Suscríbete al canal!